La defensa de la empresa colombiana de petróleos, recientemente el ministro de Hacienda manifestó que estaba sobre la mesa la posibilidad de venta de Ecopetrol, también lo manifestó el señor Jorge Humberto Botero, quien fue incluso más allá porque propuso que le iban a manifestar al gobierno Iván Duque que se contemplara la posibilidad de vender la totalidad de la empresa colombiana de petróleos. De igual forma, en este pliego de peticiones llevamos la propuesta concreta en materia de política petrolera que no se venda, CENIT es la filial más importante que tiene Ecopetrol, la que genera entre el 50 y el 60% de utilidades. Llevamos la solicitud de modernizar la refinería de Barranca Bermeja. El país hoy importa al año entre 3.500 y 4.000 millones de dólares de combustibles. Si la refinería de Barranca Bermeja se moderniza, se estarán ahorrando buena parte de esos recursos, además de garantizar la línea estratégica de abastecimiento al país. De igual forma, planteamos la no venta de campos que Ecopetrol, durante la vigencia de la próxima convención que esperamos pactar, se comprometa a operar directamente los campos que tienen contratos de asociación y cuya vigencia finaliza en el desarrollo de esta próxima convención colectiva.